Y otra vez contigo, desde el maricón y la risa de Garín, los amigos de la banda, Teco Loka La banda ya llegó, el ritmo ya empezó, todos tienen que bailar La locura es aquí, y ya estás por allí, te puedes conmigo a loca Muévanse, muévanse, muévanse Y muévanse todos, muévanse todos, al bailar Muévanse todos, muévanse todos, al bailar Muévanse, muévanse, muévanse Inconfundiblemente, Tecno Loka Desde el maricón y la risa de Garín ¡Echale vampiros! Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Y muévanse todos, muévanse todos, al bailar Muevanse todos, muévanse todos al bailar Muevanse, muévanse, muévanse Muevanse, muévanse